Son 12 las infracciones que se han registrado en las estaciones del Metro de Quito por parte de los usuarios. Por ello, las autoridades lanzaron la denominada Escuela Metro. Es por eso que el municipio de Quito ha considerado muy importante juntar la movilidad con la educación. Tenemos que cuidar esta obra tan importante, tan necesaria, tan eficiente, y eso es sabiendo comportarnos dentro de ella e incentivar unas normas de convivencia. Se trata de una iniciativa que promueve la cultura Metro. Los ciudadanos podrán matricularse de forma gratuita en la página web www.metrodequito.gov.es y con metodologías lúdicas aprenderán el adecuado comportamiento dentro de este sistema de transporte. La Escuela Metro plantea cuatro pilares fundamentales. Uno, Metro Transforma se basa en el cuidado de los bienes públicos y se relaciona con el trabajo comunitario. Dos, Guardianes del Metro. Es un proceso de formación a niñas, niños y adolescentes para cuidar el Metro de Quito de manera lúdica. Y por supuesto, lo que pretendemos es encontrar objetivos que alcancemos de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, lo más relevante es en Guardianes Metro un concurso de pintura que se lanza hoy para niños de entre 6 y 12 años. ¿Cómo ven ellos la Metro de Quito y cómo se ven en Metro de Quito? Tres, Voluntarios Metro. Metro es un proceso de involucramiento de la ciudadanía para la transformación de la realidad, impactando en la comunidad. Cuatro, Metro Comunidad. Se trata del empoderamiento a líderes barriales para impulsar la participación ciudadana y acercar el Metro a sus vecinos y vecinas. Y Metro Comunidad lo que hace es recoger a todas las personas que tuvieron una infracción y a través de eso generar un cambio en la cultura de la comunidad, de la gente que está usando el sistema Metro de Quito. Esta iniciativa del Metro de Quito se coordina de manera conjunta con la Secretaría de Educación para ajustar la metodología de aprendizaje, la Agencia Metropolitana de Control, con quienes se ha implementado ya Metro Transforma, y la Secretaría de Ambiente para un enfoque ambiental. De esta forma, el Metro de Quito educa a los usuarios para que cuiden este servicio de transporte, que costó a los ecuatorianos 2.000 millones de dólares. Para Última Hora, Ecuador, Priscila Villavicencio.